Hola, buenas, estamos aquí en Cubito U, buenas a tú mismo y hoy os voy a enseñar cómo eliminar las manchas de moho, el moho que sale. Por ejemplo, estamos aquí en el baño y encima de la ducha se va condensando el agua y al final sale ese moho que poco a poco va creciendo. También puede darse el caso en las ventanas de las casas, entre el marco y la pared, ahí también puede salir el moho, debido a la ventilación, la condensación, en fin, la humedad. Para eliminarlo vamos a utilizar lejía, ¿vale? Cualquier lejía. Yo voy a utilizar lejía densa porque ya que voy a trabajar en el techo nos permite pues trabajar mucho mejor para que no nos sorréis si es líquida y sea para decir que nos manchemos. Voy a utilizar una esponjita o si no, un paño. Nada. Vamos a ello, luego queremos la lejía, desinfecta, mata el moho, ¿vale? Y luego aparte, techo blanco, zonas blancas, pues le devuelve esa blancura. Y al estar desinfectado pues también nos permite una mayor duración a que vuelva a salir ese moho. Pero bueno, vamos a ello. Vale. Le he echado ahí un poco de lejía y ahora mojamos la zona. Vale. Y dejamos que vaya blanqueando. Aquí veo que también hay un poco de esta zona que tenemos manchado. Vale. Ponemos un poco más de lejía. Y ahora ya, como es densa, se queda ahí en el sitio y va actuando, ¿vale? Va desinfectando. Ponemos ahí. Ponemos eso en todos los sitios donde haya. Y ahora ya, poco a poco, vamos flotando. Y vais a ir viendo cómo va desapareciendo. Vamos blanqueando, vamos quitando el moho. En el techo es mucho más sencillo porque es plano y lo limpiamos enseguida. Aquí en la moldura pues cuesta un poco más llenar a dos rincones, pero se rinde igual. Bueno, ya tenéis otro sentado de cómo queda. Y por ejemplo, aquí en este lado, a ver si se ve. Le he cogido un poco la cámara. Ahí en ese lado, pues vemos que aún quedando. Y está en lo que hemos limpiado. Y veis el resultado que queda especial. Voy a seguir con el resto y ya acabamos. Pero bueno, ahí tenemos el resultado. Ya hemos limpiado todo el borde. Que estaba lleno antes de moho. Y ahora pues ya está. Bueno, ya habéis visto lo sencillo que ha sido retirar el moho. ¿Vale? Y para ello lo mejor la alejía. Ya que el moho es un hongo que está vivo y se va alimentando de la humedad. Entonces, la alejía lo mata y luego limpia y blanquea la zona. Nada, si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete a mi canal si aún no lo estás. Espero que te sea útil. Y ya sabes, nos vemos en más vídeos de Comito V. ¡Hasta luego!